El Corredor Bioceánico es una obra adjudicada recientemente por el MOPC para su ejecución en la primera fase del total de 277 kilómetros que atravesará toda la región occidental. La obra vial pavimentada incluye la construcción de puentes y se ejecutará bajo la modalidad de la Ley 5074-13, también conocida como Llave en Mano. La ingeniera Claudia Centurión, directora de proyectos estratégicos del MOPC, manifestó que se trata de una obra emblemática que generará un impacto social importante en la zona a partir de las nuevas oportunidades de desarrollo que paralelamente acompañarán a los nuevos servicios para el departamento de Boquerón. Las obras deberían iniciarse hacia fin de año, por el mes de noviembre, diciembre, si todo marcha bien con el cronograma y sabemos que así va a ser porque hemos puesto muchísimo esfuerzo y también hay muchísima disposición de los mercados internacionales a financiar nuestras obras e infraestructuras. Yo no veo ningún inconveniente desde esa parte, hay que aprobar el proyecto y hacer la movilización correspondiente. La obra tiene cuatro años de duración, es una obra que, como comentaba, nace en Carmelo Peralta, pero va a tener dos frentes de trabajo, una en Loma Plata y otra en Carmelo Peralta y van a unirse en el encuentro, ¿verdad? Así es que la Ley 5074 además establece que hay recepción de obra por cada parte entregable y utilizable, esta obra tiene 13 hitos de recepción parcial. Agregó que, de acuerdo a las características de las obras a ser ejecutadas a lo largo del trayecto, esta permitirá la conjugación armoniosa con el ecosistema de la zona. Efectivamente estamos también muy orgullosos del diseño de esta ruta, una ruta que tiene características de un corredor interregional, un corredor logístico importante. Tenemos 3.5 metros por calzada, que es lo estándar, y 2.5 metros de banquina a cada lado, es una tremenda banquina justamente para resguardar todas las condiciones de accidentabilidad y este tránsito pesado, ¿verdad? Además tenemos varios puentes y obras de arte suficientes como para que también nuestra ruta esté en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? Y esta ruta no sea una barrera en el territorio chaqueño, muy por el contrario, vamos a establecer pasos de fauna y también, bueno, todas estas obras de arte que lo que hacen es que todos los recursos hídricos pasen de un lado a otro. El paquete estructural proponemos un diseño que hace que los estratos inferiores, la base y la subbase sean suficientemente potentes, ¿verdad? Y una capa de 8 centímetros de asfalto inicial, pero que después puede ir aumentando con el paso del requerimiento de tráfico. Lo importante de esta torta, ¿verdad? Es que la parte inferior sea suficientemente resistente porque es mucho más difícil llegar después con el aumento del tráfico hasta abajo, entonces solamente se va subiendo el asfalto, la última capa y tenemos un buen soporte ya inferior. ¿La intervención del MOPC va a ser contralor, va a acompañar, va a tener técnicos que trabajen en la zona? Sí, por supuesto que este proyecto remese también, ¿verdad? Toda la organización del MOPC en cuanto al desafío. Vamos a tener no solamente nuestros supervisores, sino obviamente nos vamos a apoyar en fiscalización, en gerenciamiento de proyectos, porque todos estos proyectos con componente financiamiento privado tienen el peso de la ejecución cae sobre el privado. Él es el que tiene acá al banco, ¿verdad? Que le está pidiendo el resultado. Entonces tenemos acá un tercer ojo, como digo yo, que vienen a ser los financiistas de los proyectos. Y a su vez, por supuesto, toda la rectoría y la administración por parte del Ministerio de Obras Públicas. Una vez que inicien las obras, la firma tendrá un plazo de cuatro años para concluir el proyecto, que demandará una inversión de 421 millones de dólares. Gracias. Gracias. Gracias.